4 2 1 2 2 3 4 4 5 5 No creo que hablan tan rápido, pero igual la voy a cerrar. No, no, es ruido. Tienen 50 puntos cada quien. Cuando tengan 250 que ya abrieron una puerta. Acá vengo atrás de él. Hay una trampa puesta. La cajita del fusil está dentro de la casa, así que le voy a poner una trampa allá. Fierro para envenenarla. La caja del fusil no la puedes envenenar. Ya entraron a la casa, está abierto aquí para pasar. Y las trampas si las puedo envenenar, como no wey. Ah, las trampas si, tengo que ver el fusil le decías. Aquí está ya el partito este del de atrás. Alguien cayó en mi trampa, alguien cayó en la trampa. Vamos para arriba yo porque. Si, si, si. La escalera se cayó en la escalera. Allá van corriendo la Ana. Voy a rehabilitar la trampa esa wey, ahí voy. 2 meses. Sí. Déjame saber que acaba de entrar aquí esta cajita de esta cabañita wey. Hay que cuidar las puertas eh. Aquí va Leland también wey. Puta mano, no puedo subir por aquí wey. Aquí están los dos, aquí están los dos. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, había Leland. Generador, Generador. Generador va a la Connie. Pero aquí está el... Yo me tenía que chingar con a mis wey. Pues porque que chingado se tiene aquí wey cuando tienes que estar por la Connie wey. Aquí la tengo a la Connie, aquí la tengo a la Connie. Ah, se me acabó la stamina wey. Ah, madre. A ver, déjame ver. Yo era el puta eso aquí. Yo voy a cuidar esa madre aquí entonces. Va en otro lado, va en otro lado. Voy a cuidar esos dos po- ¿Estás bien, Grandpa? Aquí, bebá esto. Me volví al norte. Vete a la batería, vete a la batería wey. Ya, ya voy wey. No, 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 no. Estás listo. Falando, verga. El sótano. ¿Cómo lo desarmaron el pinche fusible? O sea, es mamón wey. ¿ içerisgo? Salió verga estudiando. Pero vete para abajo, pues. Oigo voces aquí, güey. Norman, tápales el pinche sótano, güey. Ah, ¿por dónde bajo, güey? Ah, gana, ya lo tapé. No sé dónde es, güey. Voy a bajar, voy a bajar. Ya lo tapé, ya lo tapé, ya lo tapé. Oye, este... ¿Y armaste la trampa? Sí. Dice que sí, sí, envenenada, güey. ¿Por qué...? Bueno, pero a la verga. Oye, pero... Bueno, me voy para arriba, entonces. Sí. Lo haremos. Y no van a venir de este lado. Sí, hay que cuidar la batería, güey. No, no, no. Igual, uno hay que quedarse ahí. Están cerradas, están cerradas dos puertas. Están cerradas dos puertas de la batería, güey. Norman, ¿qué haces? Las cartas aquí, güey. Yo voy a estar entre el fusible y esas puertas, güey. En la puerta del fusible. Ahí es el fusible, va a tener que acudir a esa madre, güey. Aquí están los hijos de su chula. Ah. El careco. No, güey. No sé, güey. Uno queda en el fusible y otro en las puertas del punchy y de la batería. Aquí me voy a quedar en el fusible, güey. Ok, está bien, yo estoy en las puertas de la batería, güey. Está cerrada todavía. Aquí hay una trampa, aquí hay otra fusible. Norman, Norman, ahí, mátalo. Ahí voy, yo voy. ¿Qué no estabas en el fusible, pues? Pinche Norman, güey. Justo cuando... Vario verga, güey. Yo la cagué, güey, güey. Macizo la cagué, güey. A la vez que no seas mamón, güey. Voy para abajo, voy para abajo, voy para abajo. La cagué es duro. O está en cooldown todavía, güey. Pinche Norman, le acabas de decirme, me voy a caer en el fusible. Sí, no, 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 sí. La cagué bien duro, güey. Es que me puse a hacer... Según yo, cerrarle a hacer una salida, güey. No, y de hecho está bien, güey. Y justo cuando la... Ya la cerré, ya la cerré. Justo cuando la... Pero vuelvan por la trampa, güey. Justo cuando la... A ver, ahora sí me voy a caer y no me voy a mover. No, es que van a ir para... No, ya... Jonas cuidó la otra, güey. Ya, ya valió verga. Ya valió verga, ya valió verga. Muévete, muévete la verga. Como vergas abrieron la puta trampa, güey. Ya abrieron la pinche batería también, güey. Aquí están los dos cabrones, güey. Ya agarraban pinche válvula también, güey. Salte de ahí, Norman. Salte de ahí, güey. Ya no se paro acá, güey. ¿La van a abrir o no? Ya están acá en la batería los dos, güey. Están acá en la batería, güey. Están acá en la batería, güey. Están en la batería. Ya se fueron, güey. Ya se fueron, güey. Ya se fueron, güey. Ya se fueron, güey. Eh, ahora cagué yo. Fíjole que la cabra así no reconozco, güey. Bien, duro, güey.